Que si tengo una jirafa, un avión privado, una suburbán blindada y hasta amante poderoso, vamos a ver, ¿será normal que durante toda una semana medios conservadores, políticos panistas y cuentas falsas en redes sociales se hayan dedicado con tanta misoginia y con tanto odio a insultarme y difamarme a mí y a toda mi familia? A una joven juarense de 26 años sin apellido ni padrino político y cuya trayectoria legislativa ha sido aplaudida incluso por el presidente López Obrador, ¿sería acaso yo la diputada más malvada de la historia como dicen los panistas? La verdad es que no y hoy les quiero contar un secreto. La gobernadora panista de Chihuahua está muy asustada porque su popularidad está por los suelos y con razón, su duartismo, sus ausencias, sus corruptelas, el fracaso de su plataforma sentinela, el replaqueo, el endeudamiento, el tarifazo en el transporte público la han hecho caer aún más en las encuestas. Bueno, ya está se bajó de la contienda presidencial y en vez de hacerse responsable me ataca a mí en latinos y en otros medios como si yo fuera la gobernadora. Me inventa viajes en aviones militares como si tuviera yo la culpa de que ella se la pase entre Madrid, Miami y París con aviones privados de ciertos proveedores de gobierno pagados con tu dinero. Me inventa que me regalaron a mí la jirafa que ella tramitó, encerró y que no pudo cuidar cuando fui yo la que denunció públicamente las condiciones horribles en las que tienen a ese hermoso animalito que no debería estar allí. Bueno, tanto le incomoda a la gobernadora que andan intentando cambiar la constitución local para que a fuerza el próximo gobernador tenga que ser hombre. Hace bien la señora gobernadora en estar nerviosa porque como dicen todas las encuestas, pronto la cuarta transformación llegará a Chihuahua y con ella, quién sabe, quizás hasta alguien que no le caiga bien.